¡Vámonos! Me llaman para perdida porque nunca toco el suelo Porque no sé dónde voy, porque no sé cuándo vengo Porque no sé dónde voy, porque no sé cuándo vengo A mí me dice en el desalmado que no hay nada que me asombre Me dice en el desalmado que no hay nada que me asombre Me llaman a duras penas porque ya no tengo nombre Me llaman a duras penas porque ya no tengo nojo Por matar al gato me llamaron gato Por soñar despierto me dijeron loco Y por escuchar lo que decían me llamaron soto Por matar al gato me llamaron gato Por soñar despierto me dijeron loco Y por escuchar lo que decían me llamaron soto A mí me dicen despreocupar Que no me lo tome en serio Me dice despreocupar Que no me lo tome en serio Me llaman caso perdido Porque no tengo remedio Me llaman caso perdido Porque no tengo remedio Por matar al gato me llamaron gato Por soñar despierto me dijeron loco Y por escuchar lo que decían me llamaron soto Por matar un gato me llamaron matón Por sonar despierto me dijeron loco Y por no escuchar lo que decían me llamaron sol ¿Qué me dijeron? Dito, me dice Diego Y cuando lo dije yo me llamaron Utero, me dicen que soy cobarde, que soy valiente Soy chato, demente Que pasita, que soy papá, que no te sienten Yo que no vivo esta mano Que me digan la mentira, que guardan la cara Me quise el deparador, que apagan la vista Me quise el deparador, que apagan la vista Me quise el deparador, que me quise el deparador También me tiraron de tan norte Y si siempre que responda, llámame por mi nombre Por matar un gato me llamaron matón Me llamaron matón Por sonar despierto me dijeron loco Me dijeron loco Por matar un gato me llamaron matón Una vieja llamada matón, matón Que voto que despierto me dijeron loco Por la punta de la de zapatón ¡Qué bueno! ¡Gracias!